Amigos y amigas como están, espero que muy bien. El día de hoy les traigo otra receta, en este caso vamos a utilizar pescado. Para preparar el pescado vamos a utilizar lo que son las cebollitas de este tipo, pimienta negra, ginger, ajo en picado, vino blanco para cocinar y salsa de soya baja en sal. Para la parte de lo que viene siendo al lado del pescado vamos a utilizar jotes, utilizar también repollo. Para el repollo también utilizaremos el aceite de oliva. Así que estos van a ser nuestros ingredientes para lo que vamos a necesitar el día de hoy. Amigos, entonces lo primero que haremos será cortar nuestro ginger en pedazos bien, bien, bien finitos, así como el ajo también y nuestras cebollitas verdes. Una vez que tenemos ya todo picado es hora de mezclar nuestros ingredientes. Empezamos con el ginger, nuestras cebollitas. De ginger le puse una cucharada, pueden utilizar menos o más dependiendo del gusto de ustedes. Usamos más o menos así de ajo, si no les gusta el ajo pueden descartarlo, no tienen que. También vamos a necesitar el vino blanco y de este se ocupa un tercio de taza. Así que más o menos, yo un poquito menos, no me agrada tanto usar el vino blanco para cocinar. Y también vamos, aquí es donde sigue la salsa de oliva, salsa de soya, sal de soya. Y vamos a utilizar de sal de soya, tres cucharadas. A mí siempre me gusta tener mis cucharas medidoras porque me ayudan bastante. Después le agregamos la pimienta, recuerden que la salsa de soya es sal, así que no tienen que utilizar sal. Le echamos la pimienta a nuestro gusto. Bueno, pues vamos a calentar nuestro sartén o lo que vayamos a hacer y le vamos a agregar un poco de mantequilla. En mi caso, si quieren agregar la mantequilla pueden, si no, no tienen que. En mi caso yo utilizo una mantequilla que se llama I can't believe it's no butter. Y la traducción en español se dice no puedo creer que no sea mantequilla. Así que vamos a poner nuestro pescado. A este pescado no le he agregado nada. Nada de sal, nada de nada, así como es, así lo puse. Una vez ya puesto, lo que haremos será en la parte de encima, agregar nuestra mezcla de la salsa. Así mismo. Y dejamos un poco para cuando lo volteemos. Bueno amigas, ahora ya que estamos haciendo nuestro pescado, vamos a empezar con nuestro repollo. Lo vamos a hacer, como pueden ver, como aquí mi esposa. Esto es lo primero, antes de poder utilizarlo, porque utilizar un pescado en ella. Y esto es lo mismo. Y esto es lo mismo. Lleven a estar pendientes de su pescado, ya que, ah, recuerden que al mismo tiempo van a estar haciendo otras cosas, pero recuerden de voltearlo. De esta manera, ya que esté más o menos, como lo pueden ver aquí, cafecito en la parte de abajo y cocinado. El pescado se cocina muy, muy rápido. Lo más que pueden tardar, por si no es un pescado completito, es unos 15 minutos, si no es que menos. Bueno, ya que lo volteamos, le agregamos lo último que nos resta de la salsa, en este lado. Lo dejamos estudiando quizás por otros 5 minutitos más y ya nuestro pescado va a estar listo. Bueno, amigos, pues una vez ya lavada y picada su coliflor, como ven aquí tengo la mía en un colador. Después que hice esto, me puse a quitarle las puntitas a los cejotes y ahora mismo voy a proceder a lavarlas. Solo que primero voy a hacer mi coliflor sarteneada. No coliflor, no coliflor. Mi repollo sarteneado. En este caso, escogí un sartén bastante grandecito en el cual estoy añadiendo 2 cucharadas de aceite de oliva. Y pues aquí deposité en el sartén lo que viene siendo mi coliflor, mi repollo. Y al mismo tiempo puse a hervir esta agua en la cual le voy a poner a hervir los cejotes. Pueden hacerlos al vapor, ya que al vapor tienden a... Ya que al vapor tienden a no soltar todos sus nutrientes. Así que, si lo pueden hacer al vapor agonamacol, yo lo voy a hacer hervido. Y aquí está mi coliflor. En este momento voy a pasar a añadirle... Voy a pasar a añadirle un chorro de salsa de soya. Para darle sabor. Y movemos. Una vez que ya hemos movido y que ya más o menos toda la salsa de soya esté en lo que es toda la coliflor, toda la que pusimos. Vamos a tapar y esto va a estar bien, bien rapidito. Y así lucirá su repollo cuando ya esté listo. Y les pido mil disculpas si dije coliflor en vez de repollo muchas veces, pero me confundo bastante siempre con esos dos. Así que, bueno, pues así luce. Como ven, se mira ya así como bien, así delgadito, aguadito. Este es nuestro repollo. Y lo que vienen siendo los que están ahí, los vamos a pasar en un colador y los vamos a escurrir. Pues ya escurrí mis cejotes. Ahora lo único que tengo que hacer es, si gustan pueden hacer este paso, si no, no. Voy a agregarles un poquito de mantequilla. De la mantequilla que les digo que no es mantequilla. Así se llama la marca, no puedo creer que no es mantequilla. Yo agrego mantequilla que es súper baja en calorías, súper baja en calorías, miren. Tiene 45 calorías por cada cucharada, como pueden ver. Así que está muy bien esta mantequilla. Bien para personas que están tratando de perder peso y que no van a comer más saludables. Le agregamos un poquito de sal de ajo. Y después nada más, como está calientito, van a hacer esto cuando todavía esté calientito. Le van a revolver para que los cejotes tengan un sabor diferente. Pueden comerlo sin mantequilla, no tienen que ser mantequilla. Pero tampoco esa mantequilla tiene muchas calorías. Esto lo vamos a dividir entre dos, entre mi esposo y yo. Así que vamos a dividir las calorías también. Si eran 45 por cucharada, ahora solamente comeremos 20 calorías. Así que sí quedan tus cejotes. Bueno amigas, y pues ya es el final de toda su receta. Como pueden ver aquí está el pescadito que hicimos. Al ladrito está el repollo y aquí están los cejotes. No tienen que hacer nada más. Muy fácil, muy sencillo. Lo pueden terminar en menos de 20 minutos. Espero que esta receta les guste. Quizá la próxima vez les traiga un desayuno muy rico, bajo en calorías también. Comenten, preguntas, lo que sea, dudas, comentarios. Ya saben, pónganlos aquí abajito del video. Espero que les guste y nos vemos hasta la próxima.